Un perrito con mucho sueño. En un alegre vecindario vivía un pequeño perrito llamado Max. Max era muy juguetón y siempre tenía energía para correr, saltar y jugar. Pero había un problema. Max no quería dormir. En vez de irse a la cama, prefería seguir jugando hasta muy tarde. Una tarde, Max estaba jugando a atrapar su cola cuando, de repente, se quedó dormido en medio del giro y rodó por el suelo. Sus amigos, la gata Mía y el conejo Rolo, lo miraron y rieron. Max, necesitas dormir, dijo Mía, o seguirás quedándote dormido en los momentos más divertidos. Pero Max no quería perderse nada. Dormir es aburrido, protestó. Hay tanto que hacer y jugar. Al día siguiente, Max estaba tan cansado que se quedó dormido mientras trataba de atrapar una mariposa. Sus amigos lo encontraron roncando suavemente en medio del jardín. Max, esto no puede seguir así, dijo Rolo con una sonrisa. Esa noche, su mamá, la perra Luna, le contó una historia sobre un pequeño perrito que no dormía y por eso no tenía energía para jugar. Dormir te da fuerzas y te hace sentir bien para que puedas disfrutar más de tus juegos, le explicó Luna. Max, pensando en las palabras de su mamá, decidió probar algo nuevo. Se fue a la cama temprano y durmió profundamente. Al día siguiente, se despertó lleno de energía. Corrió, saltó y jugó sin cansarse. Dormir no es tan malo después de todo, pensó Max feliz. La moraleja del cuento es descansar bien es esencial para tener energía y disfrutar al máximo de cada día. No subestimes el poder de una buena noche de sueño. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. No subestimes el poder de una buena noche de su mamá. Gracias.